¡Vámonos contigo! Mi querido y querida guerrero y guerrera Guerrerense Pon mucha atención para que luego no digas Que no te lo dije Todos los días te lo repito Pero no te preocupes, para eso estoy yo Ya sé que hay muchas cuentas falsas mías Es muy fácil detectarla Si esa cuenta te contacta aunque tenga fotos y videos míos No soy yo Porque yo no me contacto con nadie A mí no me interesa contactarme con nadie Ni menos de ofrecerte mi trabajo Porque a mí me gusta que las personas que están interesadas En mi trabajo por lógica se contacten conmigo ¿Cómo te puedes contactar conmigo? Es fácil y gratis Por Instagram o por Facebook A la cuenta de La Chula Ruiz O al correo electrónico La Chula Ruiz Staff Con doble F arroba gmail punto com Mi única cuenta de TikTok oficial Se llama La Chula Ruiz Horóscopos Y tengo más de 800 mil seguidores ¿Ok?